Ay, que me viene con Pelé cedido Mira, le regalo la victoria, vale Venga, me viene con Pelé, tío, este me da pena, tío Es que este está luchando por hacerse las 8 victorias Por primera vez en su vida, tío Es que imagínate que Le salgo mi empate con la cesión de Pelé Tío, me da penilla Venga, nos vemos, chao Ha entrado por eso Mira como lo celebra Pelé Se apunta a todos los goles Pelé, tío Chicos, si buscáis una página rápida y fiable Para comprar bolsas monedas de FIFA 22 Os recomiendo FIFA Coin Yo he comprado varias veces y sin ningún problema El método es muy sencillo Tenéis el tutorial de compra en la descripción Y con el código PICA tenéis un descuento Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales O FIFA Points más baratos También tenéis a Neva, el link en la descripción El tutorial de compra Y el código PICA y MOVIC para un descuento Nada más, chicos Espero que os mole el vídeo Tengo que hacer 5 victorias Y abrir los rojitos en YouTube No he calentado Así que el primer partido es probable que lo pierda Pero no pasa nada Mira qué equipo No puedo ganar con este equipo, hombre Vale, el equipo es un caramelito, eh Pues nada, tío Tú atacas, 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 atacas Llega una vez Gol Ya no me cabreo, tío Es la historia de siempre ¡Ey! Bueno, me atraviesa Venga, márcame el segundo ya, tío Ahí está Buena Bien Empezamos bien el FUT Champions Un tío con equipo de oros Que valdrá, no sé 50.000 monedas el equipo Me va ganando Bien, son, bien Venga el 45, ahí Donde hace Pupa Aunque no fue fuera de juego Vale, por estar viendo el chat, tío Gol Oye, ¿vas a parar alguna? ¡López! ¿Vas a parar alguna? Penalti Vamos, Cristiano Ponga a Fekir A Messi no lo voy a sacar Joder No sé qué hacer, tío Venga, va A ver si me das alguna victoria Por tantas que me quitas ¡Vamos, Fekir! Eres el mejor ¡Ahí se la paso a Cristiano! ¡Ah, Cristiano Ronaldo! El portugués ese grande, tío Que hay ahí arriba Pues no La pasa a la banda De oro será el equipo, tío Un equipo que tenía yo La primera semana del juego Oye, tan ofensivo No puedo jugar, eh Es que me revientan a las contras Bueno, Fekir Turco Estás de broma, ¿no? Joder, macho La para y al palo, eh Cómo me mola el regate de ese, tío Menudo agujero, tío Tiene a dos de pierna mala Ya me jodería que me marcase William O la zurda, tío Pues nada, tío Literal es la primera vez Que pasa del mediocampo Literal Que es la primera vez que pasa No es normal lo fácil Que me llegan al área, eh Joder, es que ya no sé Ni qué formación poner, macho ¡Pfff! ¡Cristiano! ¡Madre mía, cómo corre ese! Pues nada, pasa de cagón y gol ¡Joder! Claro, tenía Kohler ahí contra Williams Sí, Kohler Posicionalmente es bueno Pero vamos, a la carrera Con 60 de aceleración Contra Iñaki Williams Pues Ah, ya la va Bueno, ganamos Con la puta presión casi me jode Pero no puedes ni sacar el balón, tío Tercer partido He ganado llorando, eh De momento Kimpembe y Fekir Mis dos bestias En contra Vaya, pase de polla Uy Pero por qué pasa tan mal, tío Joder Era gol clarísimo, hostia Pues nada Gol clarísimo Que me va a mercar él Míralo Míralo Y con Fekir encima Para joderme más ¡Hijo de...! ¡Qué asco de juego, tío! El pase atrás Que era para empujar gol ¿Era de empujar el balón? Pues nada Da el pase mal Y nada En la contra de marca Pues nada, así es el juego, chico Venga, márcame otro Ya me voy cabreado, va Ahí está Venga, hala Vamos a darte la victoria Minuto 8 Venga, nos vamos ya Venga, enhorabuena Mira qué rápido, tío 8 minutos de partido Y nos vamos y ya está No me ha dado tiempo Ni a cabrearme Bueno, no tiene Fekir Entonces este partido Se gana fácil Quiero llegar a las 12 de rápido Venga, va Pausa Aprovecho la pausa Para quitar al terrorista Pues nada, se va Maravillosa comunidad No regalan nada No, tío Cómo me gusta Bernardo Silva Bueno, hemos marcado Ahí está el rival que hace el recto Jugada de alto IQ Sí, claro Echas a correr pa'lante Y ya está, tío Entra, qué más No Sí Es cuestión de ir probando formaciones A ver cuál va mejor Es que es muy diferente PS4 que PS5 Otra vez que echa a correr pa'lante De verdad, tío Tengo que aguantar esto Y se me va encima Es que me jode un montón, tío Yo saco de centro E intento pasarla A un compañero A avanzar Pero no correr pa'lante Como es un normal Vamos Se acabó No, troleos no Porque hay emparejamiento De apurabilidad Es imposible, tío Sí, la 4-3-3-2 Mola, tío Le pones a uno a adelantarse Me lo regala ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande! ¡Me regaló un partido! ¡No me lo creo! Mira a Van Basten Se le respeta Encima tiene a Van Basten pocho Es buen equipo este Me va a vacunar Van Basten Pero si me vacuna Van Basten No hay problema Me alegro y todo ¡Messi! ¡Vamos! El rival llegó una vez Y me marca gol ¡Vamos! Y me marca Berratti Con el tiro de polla Que tiene, ¿sabes? Que no ha entrado, tío Estaba rabiando ya ¿Por qué se la roba y se la lleva otra vez, tío? ¡Con Dios! ¡Joder! ¡Qué rabia! Roja ¡Hala! Por tonto Todo el partido Van dos patadas por detrás Se va a ir ¿A cuánto se paga que se va? ¡Penaldo! Este chaval no es como yo, ¿eh? Yo me hubiese ido, pero vamos Después de Roja y Penalty Estaba yo tirando el cable ya, tío El router y todo para abajo ¡Pero bueno, Javi! ¿Qué pasa? Hace tiempo no te suscribías, ¿eh, Javi? Bueno, pues este es el último gol del FUT Champions Para pediros el like en YouTube Y ahora a ver si salgamos a Vinicio y Rojito Buen golito, ¿eh? Buen golito Ahí está El yoga bonito para finalizar Vamos, 12 victorias ¿Que podía intentar las 16? Sí Pero si no lo hago Acabo el día cabreado Así que mejor así Ya para la semana que está Neymar o Mbappé Si eso intentamos las 16 Te tendría que hacer un 4-1 Para el rango máximo Va a ser que no Suscribiros ahí No me creo que todos los que estéis aquí Estéis suscritos en YouTube No se enojen nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!